El amor propio se traduce en amor hacia los demás. Es una filosofía de vida que yo he abrazado desde que entendí. Cuando después de la embolia me di cuenta que yo podía elegir una vida. Me di cuenta que mi vida era una vida de miedo, de ego, una vida de odio, una vida de resentimiento hacia mi papá, hacia muchas personas, una vida con el corazón apagado. Y dije, ya no más. Si puede existir el camino para crear una vida diferente, yo voy a abrazar ese camino. El momento crucial entonces fue, platícame un poquito más de la embolia. ¿Qué es en términos de llegar? Sé que dijeron que te ibas a morir, pero ¿cómo funcionó? ¿Cómo pasó? Como tal, una embolia es un coágulo que se atora en una parte de tu cuerpo. En mi caso fue en una parte del cerebro. A los 16 estabas muy chavo, ¿no? Sí, estaba bien chavito. Pero imagínate, imagínate la... ¿Por qué, sabes? Imagínate lo aprensivo que era. Sí. La mala alimentación que tenía. ¿Sí me explico? Dices, eres gordito, dices, ¿no? Sí, sí, era gordito. Así como ahorita, pero pues con unos 20 kilos de sobrepeso, yo siempre fui gordito, de niño, hasta que dije, no, voy a cuidar mi salud, voy a darme ese amor propio. Pero digo, y tengo haciendo ejercicio y alimentándome saludablemente, pues cuatro años, tres años y medio, o sea, no tiene mucho tiempo. Pero para mí la embolia fue ese parteaguas. Yo de repente, para mí era un día cualquiera, literalmente. O sea, un día cualquiera. Yo estaba en mi casa estudiando para un examen que tenía. Y llega mi hermana y me dice, oye, chico, tengo que ir al dentista. Ella tenía 14, yo 16. Porfa, acompáñame. Mi mamá no estaba, estaba afuera de la ciudad trabajando. Yo le dije, ok, pues vamos. Entonces, le iba a acompañar en el metrobús, salimos, caminamos hacia insurgentes, veíamos cerca de insurgentes en la Ciudad de México. Y cuando estábamos por allá al metrobús, ella se da cuenta, ve la hora y dice, me equivoqué, me equivoqué. La consulta no era dentro de una hora, es ahorita. No vamos a llegar. Entonces, con esa angustia, ¿qué hacemos? Yo le dije, oye, a ver, pues ya tengo permiso para conducir. Tengo 16, solo me tiene que acompañar a un adulto, pero pues le hacemos como que tú eres el adulto, te llevo en el coche. Mi mamá tenía un coche viejito ahí, que era el que a veces usaba. Y como estaba fuera de la ciudad de mi mamá y no se había llevado el coche, pues se me hizo buena idea. Y pues vamos, y pues carreritas a la casa. Entonces nos echamos a correr a la casa. Y cuando estábamos a punto de llegar, yo de repente sentí que me iba a desmayar. No sé si te ha pasado, te levantas muy rápido y todo se pone negro. Sí. Esa sensación, pero no regresó la vista. Todo se nubló. La mitad de mi cuerpo estaba adormecida. No sentí el brazo, no sentía la pierna. Yo dije, ¿qué estaba pasando? No sabía qué estaba pasando. Una persona que estaba en la calle le ayudó a mi hermana a meterme a mi casa porque no podía caer nada. Tener todo dormido. La pierna estaba dormida. Me iba. Me caía. O sea, no sabía qué estaba pasando. No veía. Y ya mi hermana le habló a mi abuelo. Mi abuelo, él era médico. Entonces se dio cuenta que era un tema neurológico. Ya me empezaron a llevar a un hospital. No me querían atender. Otro hospital que no había tomógrafo. Y al final de cuentas, el mismo equipo médico, como eran hospitales públicos, como me vieron, dije, no, este cuate puede. Entonces ellos nos mandaron a un hospital privado y ellos mismos atendieron el hospital privado endeudando a mi familia de una manera brutal. Eso es algo que cuento poquito. No, porque el mismo equipo no me quiso atender en un hospital público porque me, o sea, dije, no, este es güerito, este es azul y demás. Seguro le podemos sacar lana. Y la verdad es que. Qué mafia, no? Increíble lo que sucede con los hospitales. Pero dentro de todo me salvaron la vida. Qué fuerte. Dentro de todo me salvaron la vida. Me operaron del cerebro. Literalmente me operaron. Al día siguiente desperté ciego. La parte de mi cerebro que murió. La parte occipital. Y con el tiempo recuperé parte de mi campo visual. Yo aquí no veo mi mano. O sea, aquí no veo. Y aquí otra vez la veo y aquí no veo. Entonces la gente dice, como que no ves? ¿Ves un hueco? ¿Ves negro? ¿Qué onda? No, pues simplemente no veo. No es como si tú llevas tu mano atrás de tu cabeza. No ves, no? Igual yo aquí no veo. No, sí, aquí no veo. No, no, no. No se ve negro. No sé. O sea, ahí no ves la mano ahorita. Yo aquí no veo mi mano. Aquí no veo mi mano. Y yo creo, Jorge, que es de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Para mí es intercambiar un poquito de mi campo visual por una visión de vida completamente diferente. Y es algo que yo le deseo a todos. No que se queden ciegos ni que les den una embolea. Pero que aprendan a ver la vida desde una perspectiva diferente. De la perspectiva de la posibilidad. De la perspectiva de lo que puede ser diferente. De la perspectiva de lo que puede ser mejor. De la perspectiva de lo que sí pueden atreverse a crear. De la perspectiva de lo que sí pueden atreverse a vivir. Yo antes predicaba esto. Sí. La gente me decía que estaba loco. Hoy tengo resultados. Y ya la gente me cree más.